Zumba Fitness Vamos a bailar, vamos a gozar, este ritmo caliente Que se lo traigo a toda mi gente Con mucha fuerza, con rara dirección Moviendo la cintura, con mucha emoción No importa lo que tome, si te sientes agua y que renova el diente Lo único que quiero es estar en la pieta Me voy pa' maletón, me voy para la disco Aquí en Voltebrarte si te ha sido un hombre listo Llego a Zumba con ganas, con ganas Me sigo la fiesta hasta las 6 de la mañana No pienso que en país me encuentro No, no pienso en el día ni en lugar ni en el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Eso Baila, baila Goza, goza Ahora quiero que todo el mundo se la goce cantando Pintando con la mano arriba Eso Baila, baila Goza, goza 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 Baila, baila Goza Baila, baila No vas a cantar Goza Baila Goza Goza Baila Goza Las chicas que tengan estilo, me gusta encantarle con ellas Me inspiro que muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las quiero, son mujeres tiernas Y... ¿Lo vas a cantar? 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 Y para lo que tomen se sienta ese hueco y reloj aparente Lo único que quiero es estar en la mente Me voy pa' Maricón, me voy pa' la disco Aquí no llevarte, siempre he sido un hombre listo No pienso en el día, ni lugar, ni el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Están bailando todo el mundo conmigo A gozar todo el mundo, uh, a gozar todo el mundo, uh ¡HISTORIA, HISTORIA! ¡HISTORIA, HISTORIA!